¡Ey, ey, 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 ey! Toma, goma, no olvidarla, si tú todavía me has podido. Si me quiero, no me da mal, ¿y por qué no se lo quita? Porque quiero, no me quita, porque dice que es un cartero. Y además de eso, mi mujer, que con ella quiere su nombre soltero, sobre todo, puede encontrar, los hombres se acabaron ya. Y esos que no los puede encontrar, esos hombres se acabaron ya. Y se acabaron, se acabaron ya, se acabaron, se acabaron ya. Se acabaron, se acabaron ya, se acabaron, se acabaron ya. Como nosotros no hay, compadre. Yo dije que se acabaron, hombre, los hombres solteros. Será que tenía razón, aunque estaba equivocado, que por culpa de un amor, los hombres que se acabaron, los hombres no se acabaron. No se acabaron, que será mentira mía. No se acabaron, no se acabaron, no se acabaron todavía. Yo dije que se acabaron, hombre, los hombres solteros. Será que tenía razón, aunque estaba equivocado, que por culpa de un amor, los hombres que se acabaron. Los hombres no se acabaron, que será mentira mía. No se acaban, no se acaban, no se acaban todavía. Si somos caballeros, no se acaban todavía. Y si somos caballeros, no se acaban todavía. Como mi compadre Víctor Reales, si me va a contratar, contrárteme con Ferri Leonardo. Amanecer en el pilón. Un aplauso para Ferri Leonardo, bien fuerte. Compadre, tenemos que hablar. Usted es un grande, ¿yo? Créaselo. No, usted cuente conmigo. Y sigo aquí todavía, pero yo no me voy.